Andercel continúa logrando éxito internacional como uno de los actores más populares de Turquía. Esta vez Andercel, que asistió al famoso Festival Sakura de Japón, salió a la luz con un encuentro inesperado que tuvo allí. El Festival Sakura es un evento colorido y divertido que se celebra cada año en Japón y se celebra con la floración de los cerezos en flor. La participación de Andercel en este festival despertó gran interés tanto en Turquía como en Japón. Sin embargo, la aventura de Andercel en Japón no se limitó únicamente a asistir al festival. Un encuentro inesperado que tuvo durante el festival lo afectó profundamente tanto a él como a sus fans. En esta serie de vídeos discutiremos en detalle este momento inolvidable de Andercel en el Festival Sakura y lo que sucedió después. Este inesperado encuentro con Andercel en la fascinante atmósfera del Sakura Festival le brindó momentos emotivos y abrió la puerta a importantes avances en su carrera. La participación de Andercel en el festival y este encuentro sorpresa recibieron una amplia cobertura en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Los fans siguieron estos momentos especiales con gran interés y emoción. En cada episodio de esta serie de vídeos examinaremos en detalle la aventura de Andercel en Japón, su encuentro inesperado, sus reacciones y los efectos futuros de este evento. Festival Sakura, la aventura japonesa de Andercel. La visita de Andercel a Japón se considera un importante punto de inflexión en su carrera. Ande quien viajó a este país para descubrir las riquezas culturales y las bellezas naturales de Japón, tuvo la oportunidad de participar en el Festival Sakura que se celebra aquí. Este festival es uno de los eventos más importantes y coloridos de Japón y atrae a miles de turistas cada año. El Festival Sakura es un evento que se celebra en Japón para celebrar la llegada de la primavera y está simbolizado por la floración de los cerezos en flor. Durante el festival, gente de todo Japón se reúne en los parques para celebrar la belleza de los cerezos en flor. Andercel también asistió a este fascinante evento y tuvo la oportunidad de conocer de cerca la cultura japonesa. La visita de Andercel a Japón despertó gran interés en las redes sociales. Ande compartió sus recuerdos de su viaje a Japón y el Festival Sakura en sus cuentas de redes sociales y transmitió esta experiencia especial a sus fans. La aventura de Ande en Japón fue seguida con gran emoción por sus fans y sus publicaciones recibieron miles de me gusta y comentarios. Andercel, que asistió al Festival Sakura, tuvo la oportunidad de conocer de cerca la cultura y las tradiciones japonesas. Durante el festival, experimentaron la cocina japonesa, vistieron ropa tradicional japonesa y visitaron los sitios históricos de Japón. Estas experiencias aumentaron aún más la admiración de Ande por Japón y le brindaron recuerdos inolvidables. Encuentro inesperado, ¿a quién conoció? Un encuentro inesperado con Andercel en la fascinante atmósfera del Festival Sakura dejó su huella en su aventura en Japón. La persona que Ande encontró durante el Festival fue a la vez una sorpresa y un recuerdo emotivo para ella. Este encuentro inesperado atrajo gran atención tanto de Ande como de sus fans. Mientras caminaba por la zona del Festival, Andercel de repente se encontró con un viejo amigo o conocido. Esta persona puede ser alguien con quien Ande haya trabajado en el pasado o sea un amigo cercano. Este encuentro inesperado hizo que Ande viviera momentos emotivos. El ambiente entusiasta y alegre del Festival cobró aún más significado para Ande con este encuentro sorpresa. Andercel no pudo ocultar su sorpresa ante este inesperado encuentro. Abrazó a su viejo amigo y apagó su anhelo, y continuaron disfrutando juntos del Festival. Estos momentos quedaron inmortalizados con las fotos que Ande compartió en sus cuentas de redes sociales. Los fanáticos siguieron con gran interés estos emotivos momentos de Ande y los apoyaron con miles de me gusta y comentarios. La reacción y las emociones de Andercel Este inesperado encuentro fue el comienzo de un emotivo viaje para Andercel. La intensidad de la emoción creada al conocer a su vieja amiga hizo que la experiencia de Ande en Japón fuera aún más significativa. Este encuentro refrescó los recuerdos del pasado de Ande y dejó un recuerdo inolvidable en su mente. Ande Ercel compartió sus sentimientos sobre este inesperado encuentro en sus cuentas de redes sociales. En sus publicaciones manifestó lo feliz que le hizo conocer a su viejo amigo y lo especiales que fueron estos momentos para él. Las emotivas acciones de Ande fueron recibidas con gran admiración e interés por sus fans.